El comité de esta gestión de esta importantísima vía que va a conducir, va a integrar prácticamente la ciudad de Chota con el nuevo patrona que está ahí en la Iraca y tal vez así de que se va a construir una vía amplia de 15 metros de ancho con su respectiva ciclovía para que Chota tenga un acceso libre y directo a la futura patrona de Chota y en ese sentido que el gobernador antes de ayer manifestaba que ya prácticamente autorizó que se hagan los trámites y de iniciar inmediatamente esta apertura el día de hoy tomamos ya decisiones con el comité, que tenemos reunión una media hora para ver fechas y cuándo viene la maquinaria a fin de que se aperture y posteriormente elaborar el expediente técnico para el asfaltado correspondiente. Hemos tenido ya dos reuniones y es más ya firmaron sus pases, todos están de acuerdo y agradecemos y felicitamos y sobre todo valoramos esa intención de los vecinos que están voluntariamente interesados en que se haga esta importante carretera imagínense estamos hablando de una carretera que en Chota no existe, una carretera doble vía de 15 metros de ancho asfaltada y yo creo que va a facilitar primero el acceso al establecimiento de salud futuro que se va a construir y luego obviamente dar a Chota otra visión, otra óptica para que de alguna manera tengamos mejor accesibilidad y por qué no pensar que el futuro de Chota va a ser en la parte baja, donde se ubique el puente colgante hacia más o menos kilómetro y medio hacia la Iraca, donde se va a construir la nueva patrona. Tengo la confianza precisamente porque es el gobernador interesado y él va a venir a iniciar esta carretera como les digo y tiene toda la voluntad de que primero la patrona de Chota se construya y luego de que tenga un acceso como debe de ser fácil para que los pacientes y todos los usuarios que tengan la facilidad de ingresar fácilmente ya esté al establecimiento porque de lo contrario, si hacemos un establecimiento un tanto alejado de la ciudad y no tenemos acceso a los mismos canales entonces hay que pensar en eso, en dar una buena atención, una buena accesibilidad a los pacientes primero y luego a los usuarios obviamente de que tengan una carretera como debe ser. El gobierno regional está interesado, públicamente lo ha dicho y además ya el día de hoy está coordinando con la maquinaria para que venga ya facturada y sacada. La municipalidad está aportando también probablemente sea con maquinaria, estamos precisamente en esa coordinación que quiero hacer el día de hoy para definir, pero participio no directa o indirectamente de la municipalidad igual esa obra se tiene que hacer porque es de prioridad y es un complemento importante al establecimiento de salud de patrona de Chota que se va a construir allá en la Iraca por lo tanto desde luego el alcalde está brindando todas las facilidades, nos ha dado el punto de alimentación del agua y supongo que también para las autorizaciones de los servicios también va a intervenir la municipal en el aspecto.